Es rosita. Plasma rosa aquí, nunca falla. Es mucho más fluido ahora el tema de elegir las cositas y tal. Esperemos que se siga respetando así en el juego, porque si no... No te confío. Han hecho bastantes cambios. Hay que reforzar niños, ¿eh? Sí. Joder, hostias, es verdad. Ahora sí que hay que reforzar niños. Es que este hombre... Está bravo, me voy a decir. Hostia, pues en verdad, esto aquí en vez de... A ver. Yo aquí no cerraría, ¿eh? De hecho, la... Sí, la... De hecho, la abrí de rotación, sí, sí. A ver, déjame ver cómo... Voy a reforzar el mapa. El mapa me suena, ¿eh? Creo que lo jugas en algún momento. En verdad, sí. Quieres sonar, quieres sonar. ¿What? ¿Por qué tengo escudo, loco? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no? No sé si tenía puesto... La extra, hermano. Creo que tengo una sensibilidad cambiada, tío. ¿Dónde ponen las alarmas? Las puse... Una en el dormitorio principal, o sea, en el dormitorio grande. En... Sala de juego de niños. Por aquí, ¿eh? Vale. Amaru, Amaru está aquí ya. Creo que uso la habilidad. Adiós. ¡Y, lol! ¡Chaval! Seré un looky, tío. ¿Cómo? Bueno. ¡Porto! ¡Bla! 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 Vale, muerto creo que era el nuevo. ¿Veis? Vale. ¿Alguien está peleando? Vale, aquí. Vale. Vale. Están los venis siendo máster, ¿vale? Uno en mis ventanas, chavales. Tío, sí. ¿Aquí hay un descansillo aquí fuera? ¿O no? ¿O si salto...? No lo sé. Hay un descansillo, sí, sí, sí. Sí, me hace raro... El querer tirar trampas de lesión solo por estar con la T5, tío. Sí, me hace muy raro. ¿Dónde están? En escalera principal, claro, ¿no? Y máster, sí. Vaya, chico, es que mira, ahora que haces el... Ah, pues era... ¡Uf! ¡Uf! No sé cómo se llama. Es un nuevo nuevo. Mira, en máster, desde baño de máster, ha pusiado alguien. Sí, en máster tengo uno yo. Y en baños, lo que sea, es el baños. Ah, bueno, coño, habrá ratado por la zona nueva. Por donde está Opsis. Esa puto ventana, ¿no? Tiene un puto... De hecho, voy a rotarle. Están por dormitorio, chavales. Más de uno. Vale. Voy a ver cámaras, a ver cuáles son las de este mapa. Uy, míralo. Hostia, esto en verdad les caga, ¿eh? La cámara de la escalera de niños. Hay uno en el baño. En la puerta. Piqueando hacia taller. Vale. Vale, aquí en principio no puede entrar. O sea, taller es donde estás tú. Pero no, 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 no. El alarma. Está sonando la alarma. Un dormitorio principal. En la puerta del dormitorio principal, detrás del depot de gotas. Tienes uno. Si lo revientas, a lo mejor lo matas. Pues sí, mira, la conexión esa no es lo malo. No veo ahora, ¿eh? Volumen. Vale. Oh. Se ve que tiene uno por trasera, sí. ¿Eres? Sí, ponemos un master, sí. ¿El avión adentro? Sí. Esperar a un tío con una carga de pared, tío, la mitad, bueno, casi toda la vida. No, pero es buena. Ya lo he visto en la ventana. Esa rotación ahí es buena. Porque si no es la única rotación que hay desde niño hacia niñas, es esa escalera. O sea, ese. Fíjate. Vamos a la de arriba. ¿Cuál pusimos ahora? La de arriba. Chicos, chicas. La segunda para ir pro. Sí, claro. Sí, sí. ¿Quién lo va a coger ahora el muñeco? ¿Tú, no? Sí, cogemos dos y dos, si querés. Pero en verdad, la trampa ahí está, el Banshee este caga, ¿eh? Porque el tío que venía por ese pasillo... No puede, es que no puede pasar. No, 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 no. Es chicar. Vale, mirad. Es pared hacia la calle directamente, cruce pari. Vale. Ah, bueno, mira, esto es niños también. Sí. Hostias, esta es grandísima. What the fuck? Sí. Uf, está la bomba. Doble conexión, ¿o qué? Sí, sí, sí. Mira, tú coges aquí. Vamos a poner nuestra hija. Mira, coges aquí, pones esto, mira. Pinchito. Y haces esto. Venga. Y por muchos sitios no puedes pasar, crack. Vale, de hecho, esta ventana hay que tenerla controlada, ¿eh? Voy a poner yo esta aquí. Sí, esta es muy grande, tío. Yo creo que este mapa se defiende todo el mapa directamente. Sí, sí, toda planta, sí. Sí, toda planta. No hay más. Vale, yo voy a jugar en dormitorio para intentar hacer ki-trix con las paredes que tengo aquí, ¿vale? A ver si puedo que abra... Vale. No, me pones el chaleco un poco más lejos y voy a la tienda a cogerlo, ¿eh? Probablemente está en la otra bomba, ¿eh? ¡No! ¡Joder, qué susto! Están rappelando en ventana de niños. No, son de coñazo, eh, tío. Vale. Gente en el tejado. Con de tejar. Nadie está en bomba de niños, ¿eh? Ten cuidado. Tenemos aquí más o menos controladillas. Pero bueno... ¡Calla! Mira, están abriéndome con esto a ver si me da tiempo que mal. No da tiempo ni de coña, ¿eh? Ah, con cais no, pero... Vale, se van a meter ya... Están en niños, ¿vale? Hostia, no hay niños. Esta bomba me da a mí que es una mierda, ¿no? La sensación. Vale, tengo unas escaleras principales. Perdón, escaleras de... Están en niños, ¿vale? Oh, hay unetas mías. What the fuck. En todos lados. Ya, ya. En la puta ventana. Qué pena. O sea, eh... Falta ubicación, bro. Me quedo como que... Sí, abrumado con todo, sí. Puso la carga del... El... El... El ace. El ace. Y yo tiré la garra. Y al romperse... No te da tiempo a romper la primera carga, ¿vale? Y al romperse... Me rompió la garra las dos veces. Ah, hostia. Pues eso es muy bueno, ¿eh? Te toca a ti, Dredd. Vale. Vamos abajo, ¿no? Probando esa... Así, tal cual. Sí, vamos a ir probando, sí. Interesante eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Quiero probarlo bien luego. Es como si... No sé si fue que fui un noob tirándola o... No, pero puedes ejercer como cuando tú mismo te tiras con Kali. Que rompes lo que haya. Claro, claro. Pues igual. Es lo que quiero mirar. No, no, pues eso es interesante, ¿eh? Hombre, si pone la garra fuera de la reforzada, no debería romperlo. Pero... Hostia, ¿tendrá alcance? Oye, habla ahí, porque yo aparezca aquí abajo. Hola. He aparecido aquí abajo, tío. Es que es marginado, loco. Bueno, vamos a ganar esta ronda para que no... Vamos a probar aquí a partidita. Tío, cuando nos ponen un mapa que no nos conocemos, parecemos todos unos putos sidas moviendo. Sí, todos de un mapa a otro y a lo mejor llegamos a un sitio tres veces. ¿Dónde le pongo? ¿Qué fuerzas aquí si solo hay dos paredes? ¿Por qué la fuerza de aquí? Y cogemos toda la planta abajo, ¿eh? Sí. Vale, está para la calle, así cogí toda esta, ¿eh? Aquí sería importante poner algo. Aquí. Voy a poner, aunque sea, la puerta, pero vamos. Yo puse una trampa ahí, creo. ¿Y es donde yo creo? Si le puse un... No lo sé. ¿Quiere imaginarme lo que he hecho? Pisar la Banshee y que te aturba la clase a la vez. Sí. ¿Y qué más, tío? Y el escudo. O sea, el alambre, perdón. Vale, muerta creo que era knock. Ahí hay dos. Ahí tienes dos, niño. Aquí, conmigo. Delante de mí, a la derecha y a la izquierda. Corto uno. Buenísimo. Otro a la derecha, dos más. La derecha. Mate, creo que era A la que mate, ¿eh? Sí, sí, esa. A mí todo se me parece, no voy a engañarte. Vengo aquí al madrid. Se me ha oído, ¿eh? No está en marca. ¿Estás detrás de mi hidrido? Estoy acercándome a ti. Estoy detrás tuyo. Vale, te digo. Si esto sale, me tenéis que fichar, ¿eh? Necesitamos una clase en el equipo. Claro, no se me haga mal a mí esa persona. Cuidado. Está aventándolo arriba. Eh, ¿arriba? Ahí, ves, ves, ya está. Y encima a mí, güey. ¡Vamos! Fichado, ya está. Fichadito, niño. Venga, Basilis, recoge, que te va. Te conste que eso va a estar en mi vídeo. Y el tito... ¡Oh! Tengo uno aquí conmigo. Vale, muerto, muerto el de arriba. Muerto escleras arriba. ¿Dónde? Las escaleras básicas, las de siempre. Vale, las de niño, ¿no? Eh, sí, las de siempre. Las grandes. Ahora sí. Esas. Está tocadísimo. Está abajo como solo, ¿verdad? Buenísima, muy bien. Hostias, no te enteras con tantas cosas, ¿eh? Han abierto por arriba y ni me he enterado, tío. Mira que pequeño, entre comillas, el mapa, pero estaba arriba y me han abierto baño y me he enterado, tío. Es que hay mucho juego vertical también, ¿no? Que se rompe así todo. Sí, de hecho... El mapa, sí, lo tienes que jugar así. Se jugaba así ya cuando era antiguamente. De hecho, esta bomba en la que estábamos, se rompea todo el techo, me parece. Todo, ¿eh? Vale. Me toca a mí otra vez, ¿no? Sí, dos veces. Y yo creo, para conterear el banditriz y tal, el tirar las dos de repente. O sea, tiras una de izquierda o otra de derecha. No puedes llegar a los dos a la vez, ¿sabes? Sí, sí. No, yo creo que a Bandit le da tiempo... A ver, un hueco vas a abrir, eso está claro. Sí. Pero, por ejemplo, lo que yo decía ayer, en consulado la puerta garaje, tú tiras una a cada puerta y venga, Bandit, corre. Sí. A eso me refiero. Sí, sí, no. Eso sí lo vas a poder hacer. Sí. La garra de caír, hay que probarlo bien porque yo creo que un hueco te abre, ¿eh? No te da tiempo de quitarlo desde el principio porque otra de las cosas que tiene el aparato este es que, claro, como lo hablamos ayer, creo, que no es como el termita que tú escuchas que lo está colocando, ¿no? ¿De repente tú lo ves cuando está muerto? Sí, tal cual, sí, 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 sí. Están todos ahí esperando a ver si no nos pegan la mochada. Sí, sí, sí. Claro que no sean guaros. Es para un kill aquí, probando y contra cuatro, hijos de puta. Ya, eso es cierto. El contenido es contenido, no digo nada. Ellos creen contenido. No, no es ahí. Ahí va, mira. Ahí está, el primer contenido. Toma contenido. Hostia, ¿cuántos baches tiene el tejado ahora, no? Madre mía. Joder. Era aquí, sí, era aquí. Cabellas de Brasil aquí fuera. Vale. En la ventana marcadita. Estuve buscando con el dron. Dos tíos en dormitorio, uno de ellos Echo y el otro era Pelusa. O Maluma o lo que llamamos a la mamá de esta febrita. ¿Esto te abre con la mano o qué? Eh, no, no, no. Ese, Tacher, vamos juntos. A ver si podemos... Si te digo que es verdad, esta pared se abre. Sí, ah, esta es la que tú te has forzado que iba a hacer a la calle. Correcto. Vale. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que no sé qué es lo que hay ahí atrás. El dormitorio. Es un sitio de mierda, eh. Si abre, quítate. Vale, pues hay unos baños, eh. Joder, ¿en serio? Yo estoy jugándote de arriba. Te estoy mirando la pared para cuando la abras. Mira tu baño, niño. Uf, pero qué mierda. O sea, aquí no veo. No hay uno. Uf, ahí me la sale. ¿Dónde estaba mi niño? Sí, sí, estaba en el baño. Estaba a un... A nada. 15 de vida. ¿A detrás? ¿Te mataron? Sí, sí, sí. Justo por ahí. Estaba en la esquinita derecha. Es que aparte de ese escondite, hay otro muro a la derecha. O hay una esquina. Sí, 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 es verdad. Es que no se rompen. No se rompen las ventanas del antiguo construcción, del cuarto de niños. Está el eco aquí picando por la ventana. Cago en su puta madre. La otra que nieve. No tiene curvas el tejado. ¿Y puedo saltar? ¿Me da tiempo? Sí, sí, sí. O sea, ¿me mataré? No, no te mataré. Póbleme la ventana un momento. Uf. No hay penícula. No, vea. Vamos a estar bien. Bueno, ¿qué? ¿Pregados en el TT esto otra vez? Cubre ventana, ¿vale? Vale, para salirle. Aquí en la izquierda es la nueva. Ahí va. ¿Qué tal es mi tío? No puedo jorar. Uno pegado a la derecha, bro. Yo no me he dado slide. Ya está en el nero. Ahí va. Ah, en el tío. Me tiro, me tiro, me tiro. De penícula. No pasa nada. Yo creo que la mejor cita aquí es entrar más a saco. Por un lado, o sea, por, yo que sé, para abajo mismo. Es que es eso. Sigue siendo un mapa, entre comillas, pequeño. Es como, entras por donde entres, la probabilidad de que haya alguien es bastante elevada. Sí. Vale. Le toca a Miguel. Voy con el tacher para echarte una mano. Vale. A ver si refuerzan algo, coño. Algo de fuera para, no sé, aprobarlo. Es que no tenían nada reforzado los cabrones. Pero yo creo que tienes que reforzar una de las dos. Porque si no, como se coloquen uno por cada lado, coordinado, te rompen. Mira, hay un pica aquí, niño, que lo vi antes. O sea, que lo descubrí antes. Que no sé si funcionará. O lo enseño. Porque si funciona, lo van a acabar cambiando en algún parque, ya te lo digo. Mira, va a ser este va a ser igual que el anterior. O sea, tomando baño tienes gran parte de él. ¿Vas a mí, tú, un momento, yo, vale? Vale. Poneros todo en mi dron, un momento. Sí, sí. Vale. ¿Te tumbas aquí con una ACO? ¿Ves por la dronera? Justo esto, la escalera. Ah, pues sí. A ver, el punto otra vez ahí de vista de defensora. Sí, sí que da, ¿eh? Sí, sí que lo veo. O sea, y además le ve los puernitos asomando seguramente. Sí, eso lo ve a esta posta, ¿eh? Porque te han puesto un zapatito ahí en plan de... Eh, para no ser tan roto. Pero igual. Pero un zapato pequeño, ¿no te digo? Si funciona, se lo quitan porque, joder, es muy injusto. Mira, a veces hay que reforzar esto. Vale, bien, ahora sí, cabrones. ¿Tienen algo puesto para evitar que abra? En principio no. No, abro del tirón. Ojito a la ventana que te la pecan. Si miraste la ventana que a lo mejor le disparo a la ventana. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 guapo. Les abro su trasera, ¿vale? Como gilipollas. Sí, siempre. Lo voy a poner aquí que soy más gilipollas aún. Vale, les abro, ¿vale? Voy a abrirle su... La ventana aquí. Está rompiendo. ¿Y la bomba que está en baños, esto? Ah, pues ya estamos aquí. Ah, pues podemos plantar, ¿eh? ¿Puerto baño? Sí. Pues... Muerto, el de la ventana. Vale, otro en baño, Caramelo. Vale. Se pasó para la izquierda, hacia la puerta. ¡Dios! Perdón, perdón. No, no, no. No, no, no. Me asusté un par de ahí. Entra si querés, Thatcher. De hecho, podemos entrar desde el baño muy fácilmente, ¿eh? Ah, que no llevo yo, Serac. No puedo plantar. Lo llevo yo, pero no veo. Plantando, niño. Vale, vale. No sé si se puede plantar ahí donde justo ahora. No veo nada con el humo, ¿eh? No veo nada con el humo, ¿eh? Uno va para... Seguramente quiere superar la ventana. Uno muerto. ¿Qué pollo acaba de pasar aquí? Buena. Mira, ahí está trampilla, tío. No, no. Mira, mira, mira la cámara. Ahí veo uno detrás mío. Sí, ese lo maté. Están todos al lado mío. De hecho, ¿sabes por dónde ha venido ese? Ese ha venido desde la otra ventana. Sí, sí. Por lo que te digo, seguro que va a saltarme por la ventana para rotar. Y es buena esa, ¿eh? Sí. De hecho, si te das cuenta, si abrimos por donde he abierto yo, puedes plantar prácticamente. O sea, tienes un humo así a la puerta que va hacia niñas. Pero esta, fíjate, lo he visto muy fácil. De esta defensa, tío. Al menos como lo tenían planteado ellos. Sí, a ver. Tú sabes cómo es esto. Esto es la primera vez que se juega y tal. No hay nada. Esto dale dos semanas y habrá algo super try-hard. Claro, sí. Hermano, aquí no hay que nante. Sí, sí, sí. No, no, claro. Están probando también eso. No, además se ha dicho, en plan, que estamos aquí para probar los personajes. En plan, digo, nada de try-hard. El pobre Oli se llevó una de bienvenida. Está abajo. Es que, sí, sí. Es que, ¿sabes qué me ha pasado a mí? Que me he puesto, en plan, estoy idiota, a mirar cómo ha venido. Yo también, pero me arrepentí, me quité, me quité otra dinero de ti. Sí, sí, me ha salido el guapo y me ha explotado, en plan, pero qué haces, miradme, por cómo, po. Para que vuelvas. Mira, aquí... Ahora podemos abrir garaje, en plan, como es el... Pue, está... Sí, está madrugada. Pue, qué bonito. Qué bonito, qué bien. Ahora no son cienes contra. Mira, y además puedes quitarle la mira con la mierda esa también, ¿eh? Sí, cierto. Cierto. Sí, sí, sí. A ver, Spawn Killing aquí, por si acaso. Bueno, esta puerta canerita, ¿eh? Te lo digo. Está arriba pueden salir en... Como la Claymore clásica aquí, que se ponía desde la Season 1. Bueno, Season 1 no, porque no había en Claymore, pero ya sabes. Vale, tira si quieres, tú a izquierda, ¿vale? Vale, abre. De hecho, mira, tira tú a izquierda. A ver, Bandy, que trabajo. Vale. Droneo. Vale, tienen puestos justo una mira al fondo derecha. Ah, derecha. Adiós. Ey, no se muere ese pibe. Vale, tengo ventana. Me asata ya, que pongo a Claymore, crack. Muchas ventanas, también tengo. No sé por qué me da la sensación de que siempre pasaba a jugar como Rascacielos. Súper mega heresivo. Nah, como se jugaba a casa, pero un pelín más... No va a estar en ranque, ¿no? Al menos a esta temporada, ¿no? Ahí va uno, ahí va uno. En el coche siento. Vale, buena. Tengo prenda que salgan, ¿vale? De momento no voy a pusear ni a hacer nada, porque es tontería. Tengo Claymore, así que salto. Recula, saci nada. Ahí está. Ahí está, Claymore. ¿Y la Claymore? Ha saltado justo aquí. Aquí ha venido la mierda de esta. Hostia, qué suerte, tú. Sí, salto por la distancia. Sí, salto por la distancia. Lo esquivo por nada, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, no pude matarlo antes porque estaba justo en el medio cuando eso. Hostia, sí, qué canalita, ¿eh? Te digo. Cabrón, han cerrado todo, ¿eh? No, 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 no. Ah, qué guapo. Yo me gusta este mapa. O sea, para rank no. Porque no sirve. O sea, el mapa no sirve realmente para rank. Pero, joder. Para jugarlo, sí. Sí, para jugar, para divertirse. ¿Y cambios bandos aquí ahora? ¿A qué se debe? Eh, no sé. Pues vaya, vaya. Ah, no, pero en verdad es la cuarta defensa nuestra, ¿no? Hemos probado Arziba. yo estoy cogiendo los que tienen las alarmas así que es verdad que lo de las alarmas de puta madre pero hay un momento que hay tantos sonidos como decíamos ayer que es contraproducente también te digo yo creo que es el discor el que me dejó del volumen del juego antes yo estaba solo tranquilamente y lo escuchado perfecto y ahora estoy aquí hablando y tal y el discor a lo mejor tengo que cambiarlo los ajustes como formateo hace poco a lo mejor tengo un ajuste de que me va el volumen cuando entró en la aplicación vale pues cierro esta puerta y comunicarse por ahí yo lo que haría es defender desde arriba en toda la bomba vale a ver rotación si puede ahí en el justo en la élite o sea justo izquierda derecha a ver si puedo hacer más de tres aquí pero no tanto este pequeño pasillito aquí que no viene a cuento mola hostia no me jodas con más brijo de perra no creo no lo rompe la actividad me ha rapelé y no rapel ahí para dármela que hijo de la gran puta hostia se acerquen un rapelando es una sombrita no tomás no tos a Oh no Ey, ese... Eso es en garaje, yo he puesto una en garaje Vale, muerto en garaje Atrás, chaval Si, si, estamos aquí Lo que pasa es que me tiramos a Xavier también Nah... Blasbill, vale Ni me ha disparado a mi, tío Adentro Ignacio No puede salir por la puerta No puede salir por la puerta Si, puede salir Oh, NT No, el ni siquiera me ha disparado a Miguel, amigo El no El que venía No, solo quedábamos 3, eh Cuando eso Vale, si me ha gustado Oye, el primer trae aquí la parte en el mapa De casa O vaya ahora Con Blackbeak, niño Que puto Warlock Black Si, si, si Bueno, eh Blasbill, el Mabedick El Rappel ahí Y encima el de Rappel, eh MLXT Sin Min 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 youngest Min Min